¿Qué tal, Conchita? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, súper contenta. Este año te ha tocado a ti, con Álvaro Soler, hacer la canción del Cadena 100 por ellas. Sí, sí, estoy súper contenta, súper agradecida y con muchas ganas de cantarla hoy en directo porque la vamos a cantar hoy por primera vez, así que muy ilusionada. Oye, esperemos que no sea la última. No, 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 claro, pero me refiero que es la primera vez que la voy a cantar con él encima de un escenario y me hace mucha ilusión. ¿Cómo llegó la propuesta de hacer el tema para el evento? Bueno, quería, bueno, me lo pidieron de Cadena 100, sabes que cada año lo hace un compositor y yo creo que ha sido justo el año perfecto para mí porque además tengo gente muy cercana que lo está pasando ahora y, bueno, a veces el destino, ¿no? Hace así sus cosas y gira la rueda y me tocó a mí y ha sido como un regalo. Para mí lo he hecho con todo mi amor, con todo mi cariño y además hoy vienen las chicas de la Asociación Española contra el Cáncer se van a subir al escenario y yo creo que eso va a ser súper emotivo. O sea, ya la letra a ti ya te ha salido desde el corazón más puro y duro. Sí, sí. Yo cuando fui a hablar con ellas ya tenía el verso y el estribillo y es verdad que el puente, la parte C, mucho de lo que digo es cosas que me dijeron ellas, ¿no? Ellas me hablaban de ensanchar la vida y no de alargarla, me hablaban de sacar los dientes, de que se sentían más fuertes, de que le habían puesto el foco donde había que ponerlo, ¿no? Y todo eso me ayudó un montón para, bueno, para un poco plasmar lo que ellas querían, ¿no? Porque al final estás haciendo una canción para que acompañe a gente que está pasando por esa enfermedad. Qué bonito, Conchita, y te voy a preguntar también por próximos proyectos por tu parte. Pues yo estoy tocando ahora, empiezo otra vez la semana que viene, vamos a tocar un poco por todas partes, acabamos en junio en México y componiendo sin parar, que yo no paro nunca de componer, es lo que más me gusta, así que contenta. Muchas gracias, Conchita, que te pasemos. Gracias, chao.